no te preocupes mi amiguito de que reponemos voy a llevar uno yo igual yo lo sabia osea yo me quede como que aquí como que hay algo raro oye coge la bomba vete para B voy a plantar voy a plantar cúbreme cuidado 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 coño me laggeo me laggeo ahi lo estoy laggeando loco posiblemente me mata asi que si malona malona tiene laggeo en malal cuidado si 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 No veo, doña, pero nada más. Quedan 3. Me tiró, me tiró, me tiró ese, el de zinc, me tiró. Yo maté el de zinc, yo maté el de zinc. Me tiró, me tiró de nuevo. Estoy one shot, bueno. ¿Dónde que él está? Atrás de esa pared, de esa pared que está ahí. Pero él tiene silencer. No sé bien. Ay, yo me subí encima del trator para darle, me trae, no era más fácil. Ay, qué pendejo este. Oye, no me tapa, que voy a brincar para el carro. Tengo la bomba. Toma coño. Toma coño. Yo tengo ayuda. Javier, bájate. Tíralo la granada, tíralo la granada. Javier, tíralo la granada. Javier, tíralo la granada. Javier, tíralo la granada. Está al fondo, está al fondo. Ven, ven, ven. Ven, JC, ven. Válo aquí, válo aquí. Ok. Planta, planta. Toma mamáñema. ¡Buen trabajo, equipo! ¡Está listo para la próxima round! Mira, en el mismo sitio, loco. Creo que le va a funcionar de nuevo. ¡Vámonos! No me tapes, déjame salir. ¡Vámonos! Hay granada de humo, hay granada de humo. Medio, muerto. Ya he dado uno. Está plantando, está plantando. Ok, ok, ok. Bueno, echó para atrás, echó para atrás. ¡Toma, perra! ¡Buen trabajo, equipo! ¡Está listo para la next round! ¡Buen día! ¿Qué? ¿Qué quizco, compadre? ¿O Draxco? ¡Uuuuuh! ¿Qué podría ser? ¡Toma paquete de río en Beledio Gabriel! ¡Searcha y destruy! No me, no me tape. ¡Vame a brincar! ¡No me Mostras! ¡Mira! ¡No, no! La Falle, el primer tiro. ¿Cómo estás? ¡A.B. es online! ¡Buenísimas abierlas! ¡Hay otro de izquierda! ¡Ese está muerto! ¡Hay otro de izquierda! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Lo viste? ¿Lo viste? ¡Está ahí atrás del bus! ¡Está ahí atrás del bus! ¡Tírale la granada que está en sin! ¡Tírale la granada! ¡Mírala ahí abajo, Jota! ¡A.B.! ¡Mírala ahí abajo! ¡A.B. sí! ¡Ya, Javier sí! ¡ivatad! ¡A.B.! ¡A.B.! ¡Cuidado a aquel lado, cuidado a aquel lado! ¡O.B.! ¡A.B.! ¡A.B.! ¡Á.B.! pero a las 10 ¿crees que lo había matado yo?